Sí, es un experimento que ya venimos hace 12 años, lo iniciamos en Bariloche. A mí me gusta el diario de papel, que se puede desarrollar, se pueden transmitir ideas y demás, así que estamos con un quincenal de papel, distribución gratuita, hablando de las cosas que nos pasan a los sanmartinenses, periodismo de investigación, control de gestión, personajes destacados, en fin, lo estamos repartiendo en estos días y bastante bien nos va, la gente lo recibe bien, lo estamos distribuyendo en todos los comercios, en bancos, instituciones oficiales, el Ejecutivo, Consejo Deliberante, así que bien, muy contentos de poder entregar algo nuevo para la gente, estamos entregando en Vega Maipú, en el Arenal, Cordón del Chapeco, así que la idea es que le llegue a todo el mundo. Manteniendo la marca y el nombre también, que se ha instalado principalmente aquí en San Martín, a través del programa de televisión. Sí, también, justamente este año no vamos a hacer televisión, esperemos que el año que viene, que es un año político, pero no queríamos dejar de estar conectados con los vecinos, y el programa de televisión fue un éxito, duró cinco años, y ahora, bueno, llegamos con este periódico de papel, entregamos mil números, hay cien que van para Junín de los Andes, así que bueno, vamos a tratar de contener y de explicarle a todo el mundo muchas de las cosas que con la característica de la otra cara hacíamos en televisión, ¿verdad? El título principal, o por lo menos la nota de tapa, una de las notas de tapa del diario, habla de algo de lo que hoy se está hablando, y muchísimo en los medios nacionales, que es la ruta del dinero K, pero en este caso, la relaciona con San Martín de los Andes. Sí, en este caso hemos hecho una investigación de la ruta del dinero K, después que ha salido en algunos medios nacionales, el tema de Bariloche, San Martín de los Andes, bueno, hemos hecho una investigación que tiene que ver con inversiones que se han hecho en estos últimos 6, 7 años, injerencias en algunos casos en la política, propiedades, campos, viviendas, inversiones, es un poco para que no todo tenga que venir de Buenos Aires y que nosotros hagamos nuestra propia mirada en la localidad, ¿verdad? Habla el diario también de los famosos billetes de 500 euros y lo relaciona esto con las campañas políticas del año pasado. Sí, sí, el año pasado en plena campaña política para intendente, recordemos que fue el 26 de abril, hubo muchos billetes de 500 euros que llamaron mucho la atención, especialmente en dos candidatos a intendente que llamaban la atención porque el billete de 500 euros, como sabrás, no es muy común y menos acá en la localidad. Así que estuvimos charlando con gente de los bancos, de casas de cambio, financieras, y sí, nos confirman que hubo cambio de esa divisa y, bueno, lo traemos a colación porque también tiene que ver con la ruta del dinero acá en Buenos Aires, en Santa Cruz también, ¿verdad? ¿Con qué otras cosas se va a encontrar la gente que, sin adelantar todo, ¿no? Pero, ¿con qué otras cosas se va a encontrar la gente que lea este primer número de la otra cara? Tenemos noticias en algunos casos provinciales, otras locales, hacemos un informe sobre el concejal Manson y el tema de las pintadas, le mostramos a la gente cómo está actualmente la causa, la contravencional y la causa penal, y por otro lado la sanción que supuestamente le va a aplicar el Consejo Deliberante. Y luego hay una página que es tradicional, que es la contratapa del diario, donde habla de chismes, de intimidades, de cosas que pasan en los ejecutivos, legislativos, y muchas veces la gente no accede a eso. Así que con un poco de humor y un poco de enigma le contamos cosas que están pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!